Ese señor me toca mucho. Es que el Melis me paga dos dolares por video. Y a dolares la foto. El Melis me paga dos dolares. Ay cabrón, me paga dos dolares. ¿Cómo voy a llevar sus pantalones? ¿Cómo voy a llevar sus pantalones? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Cómo no es Tomás? ¿Cómo? Mira... Marateli... Marateli... Es de mujer, ¿no? Sí, es de vieja. Asos de mujer, a ver... ¿Quién es? ¿Quién es cabrón? ¿Quién es? ¿Quién es cabrón? Mira, alza la piruita, ¿eh? ¿Parece florecita? ¿Parece florecita? A ver, puede ir ya, cabrón. ¿Qué voy? Gracias.